Enseña gloriosa, pendón sagrado de mi patria. Tu sombra cobija a los peruanos y nos une el calor sacosanto de tu recuerdo. Tú nos impusas a hacernos buenos y fuertes, para defenderse y honrarse. O a lo hicieron boñece y hogar. Tú nos dices a todas horas que representan la herencia sagrada de la patria que nos regalaron nuestros antepasados. Tus colores simbolizan la paz y la guerra. El color blanco está hecho de las nieves antiguas que vivifican las piedras costeñas y de las blancas canas de mi madre que adoro y veneno. El rojo está hecho con la sangre que vivieron nuestros héroes. Desde Cahuide a Miguel Grau. Desde Juan Santos a León Chotlado. Cuando por las calles te veo pasar, orgullosa, siento que el corazón me salta de alegría. Y, en silencio, hago la promesa de aprender bastante para hacerme digno de ti. De mi patria y de mis padres. Bandera inmortal. Pido al cielo que siempre luzca a Zairofa en un asfalto del marco. Confundida con las nubes. Y si alguna vez cae, ¡ah! Que sea para servir de su dario a tus hijos que se sacrificaron en la lucha por la libertad. Muchas gracias. 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 Gracias.